Hola, muy buenas. Soy Lechuguita y aquí vamos con la preparación del sorteo, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es dejarlo preparado, ya lo vais a ver, y mañana veréis el resultado y haré el vídeo entregando el premio, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que, bueno, que estoy un poco decepcionado de cómo ha ido el vídeo, o sea, no con la participación, la participación ha sido bastante buena y doy muchísimas gracias, pero sí que es cierto que yo creo que la gente ni ha mirado el vídeo porque viendo las estadísticas, a los 30 segundos el 70% se ha ido y yo creo que visteis a una persona poner vuestro nick del juego y lo habéis puesto todos, cuando en ningún momento yo lo pedí, ¿vale? Simplemente puse que pusierais vuestro ID en el juego y que es lo que quisierais. Bueno, entiendo que yo alguna vez también lo he hecho, claro, cuando lo haces tú, pues bueno. Dicho esto, dar muchas gracias a todos los que os habéis suscrito, que habéis sido como más de 100 personas, ha habido muchos vídeos que han tenido muchísima aceptación, otros no tanto, casualmente los que me curro más que de la edición de tutoriales y eso, no tienen tanto éxito y otros como las de las ediciones, que lo grabo y lo subo sin mirar prácticamente nada, esos tienen un montón. Supongo que por la novedad y eso. Como veis, he juntado aquí todos los comentarios, todas las... los compartís que habéis hecho en el... ¿Cómo se llama? ¿Los compartís? Bueno, sí. Cuando habéis compartido algo en redes sociales, ¿no? Ahora mismo no sé cómo decir diría la palabra. Bueno, todos los comentarios en todos los vídeos, ¿vale? He ido uno por uno, esto es un currazo del copón, pero no os podéis hacer una idea. Pero bueno, ha quedado así, ha quedado, ha quedado bonito, ¿vale? Bueno, algunos habéis aprovechado todo, por ejemplo, Dave Kassel lo ha hecho impecable, ha puesto en el vídeo de sorteo lo que tenía que poner y en los demás vídeos, pues ha puesto lo que había que poner. Un comentario y el hashtag Haselelelelchubil, creo que es, o Eventelelelchubil, perdón. Y ya está, y ha conseguido un montón, básicamente, haciendo eso. O sea, es que tampoco... había como 18 vídeos, creo que hay 18 vídeos, o así. Y se pueden conseguir muchas participaciones, luego lo veréis. Por ejemplo, mira, estos dos, pues han referido a un compañero del clan, supongo, y se han ganado un punto. O sea, es que es tan fácil como eso. O sea, es tan fácil como eso. Luego, por ejemplo, también, por ejemplo, Inara Moral, el Luis Martín, el Fario Mabil, Mar, Luis Martín, David González, todos esos han participado mucho y luego, como vais a ver, en la pestaña siguiente, pues han... tienen más posibilidades de ganar, la verdad. ¿Ves? Estos también han compartido, me han pasado la captura, que para eso habilito un correo. ¿Vale? Mira, Mar ha comentado hace poco. Casi, casi no te lo añado porque justo voy a empezar a grabar, así que si me hubiera pillado grabando, no te hubiera podido añadir el comentario. Entonces, bueno, este es el resumen. Si hay alguien que no se ve, que dice, oye, que yo he comentado en este vídeo y no estoy, bueno, lo siento mucho. O sea, tampoco es un sorteo informal. Lo he hecho con toda mi buena intención. Estoy aquí dando al final dinero, ¿vale? Esto no me lo está dando HasselCassel. Esto lo estoy poniendo yo de mi cartera, simplemente pues para fomentar un poco el canal, que se haga conocer, que sobre todo al principio es súper complicado. Es muy complicado y, bueno, lo hago por vosotros. Habrá próximos sorteos, ¿vale? Para ello, no sé si lo diré al final del vídeo o mañana, ¿vale? Por si acaso, quedaros y según cómo me dé, ¿vale? Vine viendo cómo está yendo de tiempo este vídeo y si veo que se está haciendo muy largo, pues lo diré mañana, ¿vale? Tengo que decir también una cosa. Jesús Fernández empezó muy fuerte comentando, ¿vale? En los demás vídeos, ¿vale? Con el hashtag evento lechubil, pero es que no ha participado en el vídeo del sorteo. O sea, si no participas en el vídeo base, no tengo tu idea y no estás participando. Creo que habrá comentado siete o ocho veces y me sabe muy mal porque eso ha sido muy activo, pero con todo mi corazón me duele bastante, pero no te puedo meter porque no me sé tu idea ni has seguido las reglas, ¿vale? Y respecto a eso, he sido un poco bueno y aunque a algunos no habéis puesto el hashtag evento lechubil, pues bueno. Si he visto que me sonabais, ¿vale? Porque algunos habéis comentado bastante, pues se os ha añadido, ¿vale? Pero bueno, aquí también cada uno pues comenta lo que lo que quiere, es que yo no sé si no veis el vídeo, ¿qué? Pero vais un poco a vuestro vuelo, la verdad. Y luego a mí me ponéis unas textituras de decir, ¿ahora qué hago? ¿Le añado, no le añado? Pero bueno. Es el primero y he sido bastante permisivo, ¿vale? Sobre todo decir que Tai Kassel, muchísimas gracias. Ha sido impecable en los comentarios y en la realización de este mini evento de marzo, ¿vale? Luego, pues con todo esto de aquí, ¿vale? Queda lo siguiente, ¿vale? Un total de 168 participaciones. Este es Tai Kassel, ¿vale? Porque lo he mirado y he dicho, hostia, ¿quién tiene 24 participaciones? Eso es un montón. Pues sí, pues Tai Kassel es que ha comentado en todos los vídeos. Me ha pasado una captura diciendo que ha compartido, que eso son 5 participaciones, ¿vale? Y es que ha sido muy activo y eso al final, que puede no ganar, que puede ganar uno que tenga, que haya comentado una vez y hasta que tenga 0,6%, pero es que un 15% o un 14% es muchísimo. Si no gana, pues yo creo que tocará a alguien de estos, ¿vale? Yo creo que tocará a alguien de estos por... por probabilidad, vaya. Aquí prácticamente está todo, no lo he sumado, pero... Ah, mira, la suma. Bueno, pues un 42% yo creo, ¿no? Sí. Más o menos 50%, aquí está la mitad. Que puede... Al final os puede tocar a todos, ¿vale? Pero cuanto... Si es que mira que ya lo dije, participad, poned un comentario, aunque no veáis el vídeo, ¿vale? O sea, yo prefiero que lo veáis porque me dais tiempo de visualización, ¿vale? Para... Que eso al final viene muy bien en YouTube, que lo promocione, pero... A ver, por ejemplo, estas personas solo han querido comentar aquí, pues... Pues vale. Hay muchas personas que han participado en otros vídeos, pero no en el vídeo base, como Jesús Fernández, pues no os puedo añadir, lo siento. O sea, las reglas son las reglas, ¿vale? Vale que sea un poco permisivo con algunos, pero lo primordial es que comentéis en el vídeo que tenéis que hacerlo. Si no, es que no tiene ningún sentido. Eh... Otros... Otros que no he añadido. Pues, por ejemplo, ha habido varias personas que han dicho, pues yo quiero el perro de tres cabezas, y he dicho, a ver, si el perro de tres cabezas no está incluido, lo dije en el vídeo, es el... Los dos perretes, este el labrador y el beagle, y el gatete. El tres cabezas no está incluido. Si me dices el tres cabezas es que no has visto el vídeo, simplemente has visto los comentarios, y has dicho, oye, pues yo me voy a apujar el tres cabezas. Pues ya está. No he visto el vídeo, enhorabuena, pues... Pues no te puedo, no puedes ganar. O sea, es tan sencillo como eso, ¿vale? Entonces, ahora vamos a proceder con el sorteo, ¿vale? Vamos a copiar esto, y nos vamos a ir a la página del evento, ¿vale? Al final... Esto entre paréntesis es porque donde voy a hacer el evento, pues... Pues funciona así. Entre paréntesis es por ese número de participaciones y fuera. ¿Vale? Entonces vamos a ir al evento. Vais a ver una pequeña pausa. Vale. Ya estamos aquí. Vale. Este sorteado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner aquí las participaciones, ¿vale? Es un sorteo de varias participaciones con nombre, un premio como máximo, ¿vale? Y a ver si ahora sí. Es que antes lo he hecho y me había dejado el sonido, y lo estoy volviendo a hacer de nuevo, a ver si me deja, que es una aplicación gratuita, y me dice, oye, que no puedes sortear más de una vez. Bueno. Ya lo puedo hacer. Y no, pues mañana me levanto pronto y lo hago. Bueno. Vale. Número de premios. Uno. Nombre de los premios. Pues... Mascota. Fasel. Fasel. Premio. Sorteo en general. Propiedades. Sorteo. Mascota. Fasel. Fasel. Vale. Esto es lo que he puesto antes. Vale. Muy bien. Vale. No es privado. Tenéis... Vale. Programar sorteo. Sí. Lo quiero mañana. Vale. Estoy grabando esto en 30. Lo vais a ver hoy. Ahora el sorteo. A las 9 de la mañana. Ahora mismo son las 7.58. ¿Por qué hago esto? Porque así todos vais a ver a la vez a qué hora se ha realizado... O sea, el nombre del ganador. El primer sorteo quería hacerlo así para que no... Porque, por ejemplo, igual toca a alguien de mi clan o igual toca a alguien con el que me llevo bien. Aunque vosotros no lo sabéis porque tampoco me conocéis tanto con pasajeros. Pero es que sortean a quienes conozco de las que no. Entonces, para evitar malos rollos ni historias, mira, lo programo a las 9 de la mañana. Os dejo el enlace y yo cuando me levante, si es antes de las 9, pues igual lo veo con vosotros. Si es después, pues cuando me levante, lo veré. Y haré el vídeo entregando a la mascota y así no hay ningún problema de ningún tipo. ¿Vale? En la descripción y en los comentarios lo dejaré fijado el enlace de este evento. ¿Vale? Ahora cuando le da sortear, en teoría, me da un enlace y ese no cambia. Todo el mundo lo vais a tener y lo vais a ver mañana a las 9, hora española. ¿Vale? Creo que en Latinoamérica pues os pillará sobando. Creo que son 6 horas menos o 7. Bueno. Vamos a darle a sortear. ¿Vale? Va a ser publicada al final. ¿Vale? El sorteo de mascotas presentarse en marzo de 2021. Muy bien. ¿Vale? 41 participantes. Muy bien. Solo un premio. 168 participaciones. ¿Vale? Cuadra con lo del Excel. Mañana día 31 a las 9 de la mañana. Muy bien. Aquí estáis todos. ¿Vale? Acepto. Condiciones legales. Sortear ahora. ¿Vale? Sortear que va relacionado. ¿Dónde está? En la página de sorteo. Creo que se eleva aquí. Y nos dará la URL. Sí. Vale. Esto es lo que vais a ver. ¿Vale? Una cuenta atrás. Pone 12 horas. ¿Vale? Vale. Esta es la página. Os la dejaré. Os la dejaré en la descripción. ¿Vale? Aquí podéis poner comentarios. Bueno. Esto parece una red social. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Diré mañana. Todo relativo a los nuevos sorteos. A los sorteos que se vienen. ¿Vale? Y nada. Espero que os haya gustado. Y mañana nos vemos en el reparto del premio. Mucha suerte a todos. Hasta luego.